No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Soy abogado. Soy profesor. No pasa nada. No pasa nada. Dale ya. No. No me hagan de ellos. Por ganchos. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de la policía o qué? No, no he hecho nada, sí. ¡Date la vuelta! Voy mi planta de seguridad. Voy mi planta de seguridad. No hay secreto. ¡Negativo! ¡Negativo! ¡No llevo nada! ¿Qué haces? Pues que estoy nervioso. Me separa y me he divorciado. Y me ha dado por nada en el coche. Me he divorciado de una actriz y ya está. Lo que sé. ¿Te querías matar? Sí, me he querido suciar. Yo no hago daño a nadie. Soy testigo de Jehová y yo no curde. Por favor, no me peguen. No pasa nada. No me peguen, por favor. Yo no trabajo. Ahora soy superlomeno. Te lo curde. Bueno, te vamos a ayudar a levantarte. Yo no hago nada. Vamos a necesitar por lo menos 5 hombres para levantarte. No me peguen que estoy embarazado. No me peguen que estoy embarazado. No me peguen que estoy embarazado. No soy mujer, estoy. Soy trasexual, soy travesti. Y no vas a tener toda la trasexualidad. Me voy a hacer mujer y estoy en mano de curandera. Dame la mi psiquiatra, pero no me he tirado. No, 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 no. Gírate, gírate. A ver si vas a tener aquí al chiquillo. Ah, por favor. Ni que bueno. Me he cortado esto, por Dios. Que soy cotonista. Vamos a ir. Venimos ya. Venga, poco. Vamos a darle el partido. ¡Venga, poco! 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 ¡Venga, como! ¡Venga, poco! ¡Venga, poco! ¡Venga, poco! Es que me ha pasado que soy Viscante. Sí, Casi, de verdad no me llevaron los compañeros. Me he hecho un chupar. ¿Kum, yo me he hecho el chupar? Me he hecho el chupar. ¡No! ¡Llamaron al ejército de derecho a procesar al doctor Jimena! ¿Que te has tomado? Pues me he ido media cerveza, parece que me he divorciado. ¿Nada más? Me he divorciado. Si quieres un escadrille, te veo. El chico tiene más de verdad. Si queréis que haga de corazón, es muy mañana. Estoy embarazado. ¿Estás embarazado? Sí, de dos hijos. ¿Dos hijos? Sí, gracias. ¿A qué se dedica? Me dedico, soy religioso. Religioso de trajes de chino mandarín. Por favor, me haga daño, que no hace falta que me haga daño. Tranquilo. ¿Y por qué iba suelto, no tomó semáforos? Pues porque no quería vivir. No me he separado hoy, que no muchas veces, pero yo no quería vivir. ¿No quería vivir? Eso no quiere decir que tenga que enfrentarte y poder causar un perjuicio a otra gente, que no sea usted. Pero no había ningún coche y sabía que no pasaba. ¡Sí! Se ha condicionado con cuatro patrullos. Pero es que me quería condicionar contra el muro. Si contra el muro quería usted condicionarse, venga, anda. ¿Usted, por favor, le metese en el vehículo? Muchos de muñequitas que tiene. No, 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 no. No, 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 no. Espera, espera, le pido a la rueda. No, 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 no.